¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos al partido, al encuentro que enfrenta el primer episodio de la serie Road to Primera Edición. Road to el Campeonato de Primera Edición. Conmigo está el señor Hugo Sánchez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos aquí reunidos en esta feliz ocasión para ver un encuentro, un clásico ya del fútbol español, que es el Real Madrid Fútbol Club Barcelona del modo temporadas online. Y a ver qué tal se da, ¿no? A Tony, sí, que parecía ser que había perdido el mojo, ¿no? En este modo. Gracias, Hugo Sánchez. En el otro costado tenemos al señor José Mourinho. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver el partido de Real Madrid porque ya como no lo entreno, ya puedo criticar sin ningún problema y ya está. Bueno, ahí está Benzema, 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 Benzema que la tiene, la puede poner. Ahí está Cristiano, Cristiano que la tiene, la tiene. ¡Uy, que le hizo la colita! ¡Vaya chiquito! Pero cuando Cristiano está motivado es imposible de detener, ¿no? Digamos, lo cierto es que Cristiano lleva unas temporadas espectaculares en el Real Madrid que ha marcado una época al lado de primero de Pellegrini y luego del señor José Mourinho, ¿no? Bueno, no sé, Cristiano es un delantero, es de la derecha, de la izquierda, del centro, de donde tú quieras. Yo todo lo hago, yo todo lo quiso, lo como, pero no sé por qué no le da vergüenza de no ganar el balón de oro en tanto tiempo, ¿no? Porque ha ganado el nomo ese de Messi y ya está. Bueno, sigamos sin faltar al respeto. Por supuesto, ahí está Xavi Alonso que entra, entra Xavi Alonso que la puede tocar para Cristiano que la puede chutar. Valdez, facilito, facilito. Recordamos que Barcelona está controlado por Pelayo, 6-1, 1-3, 6-1, nada, nada, nada. Atención del dominio de Real Madrid, absoluto, completo y total. Sale Piqué, Piqué la saca para Sechfabre, el deseado, el retorno del carterano de 40 millones. Ahí está Jordi Alba, Sarizo de Díaz, Jordi Alba, Macherano, Mascamasca, Mascamasca, Mascamasca para Piqué. Piqué no consigue darla, ahí está Cristiano que hace el regatito, está Cristiano, Cristiano que le hace la nueva, la nueva. Lo puede hacer para Di María, ahí está Di Marica, Di Marica, Di Marica, Di Marica, Di Marica. ¡Oh! Se fue por poquito. Bueno, vemos que Cristiano está bien motivado para este encuentro que parecía ser uno más, ya que estamos primero del todo, estamos en última división porque nomás se empezó el momento este. Y bueno, cómo está también Benzema, ¿no? Bueno, está Benzema que intentó de lejos cómo chutar, cómo colocar ese balón a la escuadra, pero no, no lo consiguió, no parece que está saliendo, Barcelona no sale de la cuiva, ¿eh? Bueno, entonces, está claro que lo que ha enseñado en Real Madrid no se aprende gratis, es un momento especial para Real Madrid. Atención, que está, que está, que está, que está, que la tiene en Fabrega, Fabrega, la voy a poner, la voy a poner, no, sale Xavi, Xavi que la llega, la voy a poner, la tócate, chilenio, pa' qué bloquee, paradón, ¿qué hizo Iker Casillas? ¿Cómo es que no pusiste más a Casillas, Mourinho? Bueno, que conmigo juega Diego López, ya está, no hay ningún problema, me gusta más Diego López, me gusta más Diego López, es fácil, es sencillo, hoy, hizo falta, faltita, ahí está, que puede ser, puede ser, puede ser el primero, puede ser el primero, puede ser el primero, tarjeta amarilla, tranchete para Javier Macherano, Macherano que se lleva el tranchete y un afeitado parcial. Es un buen sitio para disparar Cristiano Ronaldo, pero que siempre, nunca se la juega, ¿no? A, por encima de la barrera, ya que no está, ya que no está con, con esa confianza, ¿no? Digamos, atención, fuera, fuérita, no anda Cristiano, no sé, cuando no le hace la fuera seca, no, no, no te aporta, eso es una mierda. Bueno, ahí está bien, bien, bien que la saca Pelayo, Pelayo conce, Fabrega, nada, 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 consigue, consigue, así Fabrega, Fabrega, que le puede tocar a Messi, Messi, nada, Ramos le cortó las alas, ahí está Ozil, que la toca rápido para Cristiano, Cristiano, uh, Cristianito se la hizo, Cristianito del tanque, de nueva tarjeta, no, 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 falta de Macherano, Macherano que se la está jugando, está jugando la expulsión, ahí está Cristiano Ronaldo que la puede pegar, la pega duro, se fue por encima del travesaño. Bueno, digamos que no es la forma más, más apropiada esa que está haciendo Real Madrid, de, bueno, fallar todas esas ocasiones que está teniendo, está tirando como muy de lejos, muy, muy retorno, pero, 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 pero bueno, Ozil, Ozil, hasta Ozil está presionando, esto es una barbaridad de partido, que no sale Barcelona, ¿no? Ahí está, ahí está Benzema, 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 Karim, Karim, que la puede chutar, chutó, madre mía, como está chutando Real Madrid, más de 25 metros, va a sacar a Ozil, ozil, que saca rápido para Benzema, Benzema, por encima, que poquito, Benzema es un gato, igual es un perro, un perro, y así, no, si vas a cazar, no tienes ese perro, vas con el gato, y si no, pues vas con, pues puedes sacar a Morata, o José, o puedes sacar también a Adrente, que es un gran jugador, bueno, no tuvo suerte en Ramudri, porque salía muy, mucho de fiesta. Ahí está Marcelito, Marcelito, que la saca para Sabián, Sabián, se toca rápido para, para Luka, Luka, DJ de Vigeta, Modric, ahí está, que le puede quedar a Cristiano, 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 que la tiene, madre mía, como la ha hecho Cristiano, de mal, es que tiró mal, tiró muy mal, Cristiano, con, con su pierna absurda, cuando se le entra la pasión a Cristiano, le entra la pasión turca, ya hace, como que, trata de pegar demasiado duro a la pelota, y se le va por encima, ahí está, ahí está Cristiano, que la puede hacer, le hace la ruletita falsa, no, no le engañó, ahí sale Alexis, el chilenito Sánchez, como está Pepito Piscina, nada, nada, para Xavi Alonso, Xavito, para, para Besuguito, sí, o Silke la tiene, la tiene, la tiene o Silke la van de izquierda, la tiene o Silke, le va a presionar Piqué, la puede poner o Silke, la puede poner, no la pone, no la pone, no, se le hizo de noche o Silke, se le cerraron los ojos, le engordaron las ojeras, va a sacar el córner rápido, rapidito, rapidín, se quedó fuera, ahí está para Xavi Alonso, Xavi Alonso que la puede chutar, nada, 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 esto es un festival de disparos, luego que en la estadística Real Madrid va a quedar por encima de Barcelona, ahí está bien, 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 que puede salir Iniestita, no, Marcelo, que está bien con peluca y rápido, rápido para Xavi Alonso, que toca para Di María, que está en el centro, la tocó mal Di María, que vuelve a Busquebus, que de nuevo vaya de propósito de partido que estamos viviendo, Modric que toca con el exterior, perfecto, precioso para Brasil, pero sí, la consigue recuperar cuando parecía que la había perdido, no, 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 a esa, sí, 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 Tarzanito Ramos, Xavi Alfonso, Xavi Alfonso que la tocó para Di María, que la viene bien, 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 ahí está, ahí está bien, uh, a poquito hizo Benzema la jugada del partido. Bueno, vemos que el peso está recayendo bastante sobre el juego que hace Modric, que como perdió ahí el esférico, pues hace la tarea importante de sacar el balón jugado con Xavi Alonso, aunque Xavi Alonso le vio como fuera de, fuera de lo que se viene a hacer fuera de velocidad, un poquito lentito, vamos, vamos a decir, y ahí está Di María, que siempre es quien puede romper el partido, ahí está Di María que chuta, hizo, hizo, ¿qué hizo? Fuera de lugar, fuera de lugar, el esférico se tocó en un jugador de Real Madrid y se hizo fuera de lugar, bueno, saca Barcelona, Barcelona que la saca mal, la toca de tacón, qué bien que hizo Benzema, qué bien que la puede devolver, ahí está Cristiano, no puede fallar, no puede fallar, ¡gol! Cuando deja solo a Cristiano en esa situación es imposible parar, saco barro, pero no, no, no es para mí. ¡Gol de Cristiano, el bicho Ronaldo! El hombre del abdominal, el hombre de las dorsales, el hombre que cuando se quita la camiseta aumentan las rayas y todo, 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 todo sube de nivel, sube de calor, toda la grada se pone caliente, cada vez que Cristiano Ronaldo se quita caliente, con un cafelito, un cafelito tecate que va bien para estas tardes de sábado. Víctor Valdez que no la puede perder, ahí está, ahí está, ahí está, que la puede hacer Valdez, la puede hacer, ¡oh, Dios mío! ¡No, no! ¿Pero qué hizo? ¡Madre de mía, madre mía! ¡Cómo la lió! ¡Atención, golito, golito de Ronaldo, el segundo, lo regala y marca Muslo! Yo creo que celebrar eso es de mal gusto. Celebrar cuando es un fallo del rival tan estrepitoso como el que cometió Valdez en ese momento, creo que peca un poco de, digamos, vanidad, por no decir chulería, por no decir cualquier otra palabra que pueda sonar peor. Cristiano tiene ese problema que siempre es un poco vanidoso, aunque es mejor ahora después de madurar durante muchos años. En Manchester era un poquito más presumido, ahora es un poquito más tranquilo y está bien. Ahí está, bueno, sale para ese Madrid Di María que la puede sacar para esta Modric, Modric que la toca en la frontera para Xavi Alonso, Xavi Alonso que la... ¡Oh, qué hizo Xavi Alonso! La echó mal, malamente, vamos para Messi. Final del primer tiempo, resumen, muchachos. Bueno, creo que lo cierto es que Real Madrid mereció los dos goles, aunque los dos goles que entraron fueron los dos goles más sellos que podían haber, ¿no? Y por lo demás, Barcelona necesita hacer lo que hacen ellos siempre, es un poquito de toque, un poquito de meneo, un poquito de dormir el encuentro, porque ahora mismo Real Madrid está dominando con su hambre y con su fuerza. No tengo nada que decir, es un juego que no es el que me gusta, me gustaría que Real Madrid estuviese esperando la contra y ya está, es más divertido para el espectador y también da más esperanzas a Barcelona. Bueno, continuamos con el encuentro, segunda parte, minuto 48. Ahí está Alexis, Pipito, Piscina, Sánchez, Pipito, Piscina, Piscinito, Piscinito. Marcelo, ¿dónde va los Jackson Fire? Lo tiene para Xavi Alonso, el más rápido, el hijo del viento, la toca para Pesuguito, Patito, Patito, Sil. La saca Piqué, ahí está Chakiriando, Chakiriando para Messi. ¡Uh, para Xavi Alonso, la toca rápido para Benzema, Benzema, Di Marica, Di Marica! Ahí está, ¡uh! A poquito se le hizo de día con Jordi Alba, salió el sol y le quitó el balón. Ahí está, ¡uh! Uno que no le da el sol, esa Iniesta, Iniesta que era buena, la perdida ante Di María, Di María que se da la vuelta para Cristiano, Cristiano que la puede pitar. No, 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 entra Benzema, entra Benzema como un tiro, entra Benzema como un tiro. ¡Oh, larguero! Disparito de Benzema. Bueno, ¿cómo está Real Madrid? Está absolutamente imparable en el ataque porque a la que hacen dos combinaciones puede ser. Atención, 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 que se va Messi, 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 que se puede ir, sale, sale, sale Casillas. Gol, 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 gol. ¡Gooool! Lionel, Lionel, Messi hizo el 2-1 y se meten en el encuentro. ¿Sabes lo que pasa por no tener a Pepe en el asunto del campo? Que van a ocio a Messi a dormir. ¡Ahí yoestro! Bueno, ahí están las reflexiones Del señor José Mourinho Que siempre son reflexiones buenas Ahí está Sefabregas que la puede chutar Gol, gol, gol Atención que se mete Barcelona En el partido Atención, atencióncita, atenciónota Atenciónceta, madre mía Maldita sea Empate a dos para Barcelona Que empata en el encuentro que no ha dominado En ningún momento con dos disparos a puerta, dos goles Bueno, los que veníamos hablando De Barcelona, cuando Domina un poco y duerme el balón Es imposible de parar Creo que Real Madrid tiene Bastantes armas para resolver este Encuentro que se le puso cuesta arriba En dos segundos, y creo que Las va a mostrar en este momento, pues Barcelona al no atacar, Real Madrid se durmió un poco Y ahí consiguió Barcelona Coger valor suficiente como para hacer El segundo gol, ahí está Xavi Que la puede tocar, la puede perder, no, no, no Sigue Xavi, Xavi, Xavi que la puede hacer, la quiso Hacer, pero no, Di María no se dejó No se dejó violar, no se dejó tocar No se dejó coger por el costado Ahí está bien, bien, que la tiene La tiene Ozil, Ozil que la puede tocar Ahora Benzeba, Benzemito, Benzemito Benzemito, que la puede poner rápido para Cristiano Cristiano que se puede ir Atención Cristiano que entra Entra por izquierda Cristiano, Cristiano con Mascherano Cristiano que se la hace a Mascherano Cristiano que chuta Oh, golazo de Cristiano Que disparo, que potencia Madre mía, me recuerda a mí Perdón, perdón, me fui del todo Ahí está bien, un golito de Cristiano Por el tercero Bueno, pues Como ya decíamos Real Madrid depende mucho de Cristiano Por sus individualidades Sus condiciones físicas Atléticas, sexuales Que tiene Que son espectaculares Que ya, bueno Pues la propia Irina Shai Podría comprobar Y ahí está Xavi Que muy buenos En cuanto a Barcelona Coge el balón O sea, tiene jugadores Tanta calidad Que puede Que puede hacer cualquier Puede hacer mucho daño En muy poquito tiempo Ahí está Cristiano Que presionaba la salida Con el balón de Benzeema Benzeema Oye, ahí está La puede perder Messi, Messi Que la tiene La tiene La mete Ramos Metió la patita Ramos Metió la colchita Metió el muslito El jamoncito Más que metió Y lo perdió Ahí está Cristiano Que se puede marchar Atención que puede hacer la misma Puede repetir Pues la puede repetir La puede repetir Amagó Amagó Cristiano Ahí está Cristiano Que la tiene La pone La pone abajo Besuguito Besuguito Blu, blu Blu, blu Hizo, sí Le hizo el 2 a 4 Para Real Madrid Que esto parece Parece un chorreo Parece que está intentando Devolver Aquel 2 a 6 magnífico Del Bernabéu En el cual se mostró Todas las cualidades Del Barcelona Y todas las no cualidades De Real Madrid Y hicieron un resultado Histórico En el Bernabéu Un 2 a 6 Que daba la liga Al Barcelona Ahí está Ahí está Que piñeta Bueno, bueno, bueno Buena suerte Que no dara el entrenador Yo Del 2 a 6 Porque hubiesen Todos muertos El día siguiente Ahí está Cristiano Que se puede quedar solo Cristiano 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 Que la tiene Cristiano Se acabó Domo Arigato Mister Robato Como hizo Como hizo 2 a 5 Este partido Se va a acabar así Este partido Va a ganar Real Madrid El choque El impacto Todo Todo la moral Por los suelos De Barcelona Tiene que estar duro Ahí está Viene Pepe Que como la sacó Pepe Pepe Madre mía Ahí está Cristiano Que se puede así Se puede hacer el sexto Se puede hacer el sexto Va Cristiano Que no tiene perdón La pone Cristiano abajo A puntito De hacer el sexto Real Madrid Bueno, vemos Como ya dije Anticipé En el descanso Que podría ser El gran momento De Real Madrid De hacer Hacer el Pues hacer daño Con sus herramientas Que ya ves Que tiene unas buenas herramientas Ay, que bien Que bien Que bien La tiene La tiene Para Cristiano Cristiano Que la puede sacar Cristiano Que la hace Fuera del lugar Que hizo Cristiano De esa manera Hice un pase al lado Pensaba que se incorporaría Di María Pero Di María Estaba ahí Engordando Estaba Estaba ahí Sabes Di María Tiene las orejas Tan grandes Que a veces No puede correr Del contra Del contraviento Es que le hacen Orejas Contraviento Viento contra Y eso Ahí está Di María Di María Que sin contraviento Va muy bien Uh, la tiene Sefabregas Que la puede robar Atención Que puede buscar Barcelona Un poquito de esperanza Minuto 77 78 Está muy complicado Que Barcelona Ganada Oh Dios mío Di María Como le hizo El raro Rotura Rotura Anal Oh Dios mío Ahí está Luka Modric Que la puede poner Luka Modric Que chuta con izquierdo Puntito De marcar David Guetta Que haría su gol Su golito Para sacar En el próximo álbum Como la hace Como está ahí Como está ahí Benzemito Benzemito Que la pone Para Xavi Alonso Xavi Alonso Que la puede Tocar atrás Tocar atrás Con calma Para Marcelito Marcelito Que puede perder Atención Que sale contra Barcelona No La agarró Pepe Pepe Que la tuvo Rápido Para Xavi Alonso Xavi Alonso Que la tiene Para Di María Di María Que devuelve Devuelve Para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Que entra 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 Cristiano La chuta Cristiano Está con confianza De hacer Quiere hacer Su quinto gol De la tarde Que sería Ya muy demasiado Pero Cierto que es que Cristiano Ha generado La ocasión Todas las ocasiones Las ha generado Cristiano Ronaldo Y bueno Que es cierto Que puede ser Que sea el jugador Del partido El jugador Más desequilibrante Oye Di María Como hizo También otro Que está bien Que lo acabas de mencionar Es Ángel Di María Que está haciendo De las Ya Diabluras Para hacer Un ángel No hace muchas Diabluras Sí Claro Ahí está Di María Di María Que la puede chutar La chuta abajo La chuta abajo Ahí está Di María Que la puede hacer Oh Como está Di María Haciendo toquita Haciendo tontería Para Modric Modric Que la puede sacar No la saca Para Cristiano Cristiano que chuta Gol 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 Se acabó Se acabó Ya con el 2 a 6 Minuto 88 Minuto 88 Y el otro No se desconecta No se da cuenta De que el 2 a 6 Es un resultado De traca Un resultado histórico Para Real Madrid Que devuelve así De esta forma El 2 a 6 La temporada Del 2 a 6 De aquel 2 a 6 Último Del Bernabéu Bueno como Como anticipamos El bueno de Hugo Sánchez Hacía que En el descanso Iba a decir Que Real Madrid Iba a sacar sus armas Y ahí están sacados Y ya está Por otra parte Me daría vergüenza Me daría vergüenza De ganar Me daría vergüenza De ganar Un Barcelona Que está Con las energías bajas Y esto Siempre que hay Una victoria De Madrid Sale Caranca Y bueno No me despido De todas maneras Gracias por invitarme Y gracias a usted Señor José Mourinho Ande para Chelsea Y llévese a Kedira Si no le importa Bueno ya veremos Oferta está ahí Encima de la mesa Y veremos Si viene el bueno Decadir con nosotros Top Bueno hasta aquí Esta retransmisión Despedimos también A Hugo Sánchez Buenas noches Gracias por invitarme Una vez más Aquí contigo Marcelo López Gracias por Por estar aquí De nuevo Con ustedes Y nos vemos En el próximo encuentro Ya saben ustedes Si no lo han hecho ya Denle like Denle suscribir Suscríbanse Soy Marcelo López Nos despedimos Hasta la próxima Chao